Con más de 15.000 personas, están 0 a 0 Nacional Torque por el Campeonato de Apertura. Último partido de la quinta fecha, que ya tuvo un partido hoy para cerrarla. Wander empató con Albion 1 a 1. Devuelta la pelota por intermedio, el conjunto del Torque va para Arismendi. Arismendi contra la pelota, tirando abajo. Envió el pase para Santos. Lleva la pelota Matías Santos, tiró abierto para Guerrero. Perdió con Marichal, colocó la pelota para Carvalho. La ganó otra vez Torque. Devuelve la pelota a Guerrero. Al ataque el número 9. Apoya abierto, pase para Agustín Peña. Agustín Peña con la pelota al medio, le dio para Santos. Avanzó con Milesi, colocaron la pelota para Allende, que hoy nos está mostrando con la dimensión que le conocemos. Devolvió la pelota a Jonathan Rodríguez. Envió para Fagunde, que quiere ir, si se va nomás, si se va, se va Fagunde. Tiró, violento, gol. Golazo. Gol de Nacional Fagunde. Golazo. Le pegó de 30 metros cruzado al poste derecho. Y la pelota entró como un bólido. Yo les dije el otro día, les dije hoy de mañana, en el polideportivo, estaba comentando que con los minutos que jugó este botija Fagunde me había gustado. Y vieron ustedes, estaba jugando muy bien junto con Castro. Y ahora agarra una pelota individual porque la pelea él, la gana y tiró violentamente, convirtiendo un golazo a los 28 minutos del primer tiempo. El jugador del conjunto tricolor, Franco Fagunde, Nacional 1, Torca 0, golazo de Fagunde. Los misterios del fútbol, Nacional fue a buscar nueves por todos lados, argentinos, uruguayos, y apareció este chico de la cantera. Controló con la cabeza, acomodó para adelante. Cuando vio que no le daba la velocidad para ir a atacar, el arco decidió pegarle de afuera y la agarró de sobrepique y la colgó del ángulo. La dejó muerta en la red, qué golazo, una definición tremenda. Qué pelota mete Jonathan Rodríguez, fue quien lo habilitó para que Franco Fagunde, desde fina, la colgó del ángulo. Que es manés, que es manés. Marillo Pereira y José Álvarez van a entrar en el torque. Parecería que ahora va a ser el cambio, o no, dejará que tome el córner. Sí señor. Después del córner los cambios. Después del córner los cambios, está para camisear la pelota, Orihuela. Ahora, está Guerrero buscando el golpe de cabeza, está Siri buscando el golpe de cabeza, está Luca Morales. Está también esperando Milesi. Va a venir el córner que va a tomar el conjunto ciudadano. Toma cejas abierto en trambario. Saca Nacional, tomó tirando Allende. Allende se la dio a Siri, pierde la pelota con la marcación de Zunino. Levantó violento Zunino, corrió para tomar Allende. Allende deja picar la pelota y la toma por la extrema. Al avance con la pelota el chileno. Le dio el balón al medio, colocando a sobrepicación del player Luca Morales. Luca Morales con Milesi. Milesi para Allende, ya voy contigo. Vino centro para Guerrero, Arizmendi. Camiseo Arizmendi tiene rebote, tiene el gol, va a tirar. ¡Está a gol! ¡Rol! ¡Rol! ¡Rol de Torque Arizmendi. Arizmendi la pelota rebotando en el área. No les dije en el segundo tiempo que había bajado y distraído Nacional en defensa. Un par de jugadas de Torque que les anunció. Y ahora en el rebote Arizmendi, que era el mejor jugador de Torque. Decreta el empate cuando transcurre en 14 minutos del segundo tiempo. Empató Torque, empató Arizmendi. Están uno a uno. ¡Falla de la defensa! Tremenda pasividad de los dos centrales de Nacional y el arquero Rojet. Quedaron todos mirando. Arizmendi no solamente ganó la pelota arriba, sino que además también recogió el rebote. Empató el City Torque, que había arrancado mejor el segundo tiempo. Le quedó la pelota al Pumita Rodríguez, que la sacó corta. Le queda Arizmendi por dos oportunidades. Y el mejor jugador de Torque marca el empate. ¡Qué es, man es, qué es, man! ¡Qué es, man!